Que me hace ganar un cancioné sin guitarras, yo las quiero saborear Que no se apague la luz y que se haga una costumbre sufrir y pan en llorar Quiero llevar esta pena, esto es lo que me queda, que es lo hermoso de tu amor Lo que me resta de vida, quiero llevar esta herida, quiero llorar por tu amor La pena que me hace ganar un cancioné sin guitarras, yo las quiero saborear Que no se apague la luz y que se haga una costumbre sufrir y pan en llorar